Hola, buenas gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí estamos nuevamente en Demon Piece. El día de hoy voy a intentar conseguir otra fruta, o también ver si es que puedo conseguir el Gepo. ¿Y qué es el Gepo Chiba Blue? Bueno, el Gepo, si es que no han visto One Piece, que... Gente, ahí sí que estamos muy mal. Si juegan a este juego, o juegan a cualquier juego de One Piece, y no han visto One Piece, están muy mal. ¿Por qué Chiba Blue? ¿Por qué estamos mal? Porque siempre van a nombrar las cosas como los nombra el juego, y no con su nombre original. O sea que están muy mal ahí, gentecita. Están muy, muy mal. Bueno, ¿dónde está la isla del medio, en primer lugar? Bueno, primero que nada, voy a ver si es que encuentro algo viajando de esta forma, aunque, uff, dudo mucho encontrar algo nice por aquí. Ah, no creo. Va a ser complication, very, very complication. Eh, eh. Oh, bueno. Ahora ya se ve más clarito. Ahora ya no es. Vamos a ver si es que encontramos algo por aquí, aunque lo dudo mucho. Vamos a ver. No veo nada. Oh, por allá se ve algo. Por allá se ve algo. Vamos por allá. Rápido, rápido. Let's go, let's go, let's go. Lo malo es que no puedo avanzar más rápido. Tendría que irme en un barco mejor, ¿o no? Mejor me voy en un barco. Nah, vámonos sí. Oh, oh, oh. Se pone todo con esta neblina de arena. Hagamos algo. Voy a recortar esta parte mejor, porque si no el video será muy, muy, muy largo. Así que, nos vemos en la isla. Pues, en esa isla de allá. Bueno, gente. Hemos llegado a esta isla. Parece que es la primera, ¿o no? Creo que es la primera, ¿o no? O si no se lleva blue. Yo no se nada, se va blue. Mira, tenemos esto acá. Oh, oh. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí, gente. Chita. ¿Esta isla es la del medio? Ah, no. Esta isla es la principal, pero... Es la parte de los marinos. O sea, que si yo hubiera sido marino, hubiera comenzado acá, en vez de la isla de los piratas. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Mira, tenemos a Morgan. Hagamos la misión, a ver. En una vez igual ganamos. Bueno, no vamos a ganar casi nada, pero bueno, es para ganar algo. Algo, aunque sea. Algo, algo, algo. Ven aquí, Morgan. Ven aquí, Morgan. Toma eso. Come on. Oh, my God. Bueno, Morgan ya se... Oh, he obtenido una ya de mano. Bueno, qué buena. A ver. Mochila, mochila. Ah, mira. Dicen que es mejor esto. Oh, es mejor esto. Oh, qué buena, mira. Tengo la mano ahí. O sea, la mano de Aya. Qué buena. Oh, vean eso. Queda equipado. Qué genial. Oh. Bueno, tampoco es que hago tanto daño. Oh, oh, oh. Bueno, no sé si usaré esta arma. Se va a demorar un año. Voy a demorar un año en esto. Oficial pícaro. Oficial pícaro. Esa persona de ahí es un demonio. Es un oni. Bueno, veamos si es que... Oye, el Smoker, ¿o no? Ah, no se parece, pero no es. Eh, eh, eh. Aparte que Smoker igual aparece como jefe acá. Ah, ¿se acuerdan o no? O han visto el mensaje que pone el almirante Smoker está atacando no sé qué cosa. O algo así. O ha aparecido. Pero eso. Eh, bueno. Vámonos a la siguiente isla porque al parecer aquí no tenemos nada que hacer. ¿Alguna frutita por acá? ¿Alguna frutita naizu naizu que pueda usar? Ninguna de estas me sirve. Ninguna de estas me sirve. Y ninguna de estas me sirve. Oh, mi recompensa. Oh, oh, oh. Eh, oh, mira aquí está. Actualmente estamos aquí. Tenemos que ir a la isla... Esta isla. La tienda. O sea que tenemos que pasar por la isla de los piratas que seguramente es esa. Esto es Arlon Park. Qué buena está Arlon Park igual. Tenemos Skypiea. Tenemos esto. Mira, tenemos... Bueno, el Baratía lo sabemos. La isla de Luffy. Tenemos a la Basta. Bueno, vamos a esta isla a ver qué podemos encontrar. Gentechito aquí. A ver, según esto... Mira, por allá se ve Skypiea. Si Skypiea está por allá, significa que... ¿Dónde estamos? Oye, ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿cierto? Sí, estamos acá. Skypiea está para allá, entonces. O sea, en la tienda esta. Bueno, vamos a ver si es que es así o no. Porque allá se ve el Baratía, ¿cierto? Ese es el Baratía, creo. Y el Baratía está por acá. O sea que está aquí. Ay, no me puedo ubicar bien. Ya, pero la tienda esta debe estar por aquí. Veamos, dijo el Ciego. Oye, quiero un barco, por favor. Dame un barquito. Ah, pero si ya tengo un barco. Cheva Blue, eres un tonto. Eres un tonto, Cheva Blue. Si tú ya tienes un barco, Cheva Blue. Y dónde está ese barco, que no lo veo. ¿Cómo que se sacaba el barco acá? ¡No! No, no me quiero teletransportar. ¿Cómo se sacaba el barco? Se me olvidó. Estadísticas. Bueno, quiero más defensa. Más defensa porque soy muy debilucho y me voy a morir. No, si el barco se sacaba acá. A menos que ya se me haya destruido. Aunque lo dudo mucho, pero bueno. Voy a comprarme otro. Comprar. Carabela. Bueno, una carabela me compro. Eh, una carabela. Oh, qué nice. Oh, qué bonito. Qué bonito. Vamos a buscar el One Piece. ¡El One Piece! No sé si han visto ese meme, pero el tipo dice... Balbanegla, te voy a... Te voy a rebanar, como que dice. El One Piece. Es que me da risa como lo dice. Vamos a buscar el One Piece. Ya, pero... No sé si lo entienden, pero... A mí al menos me da risa. Me causa gracia. ¿Dónde está esa isla? ¿La isla de las tiendas? Eso... No creo que sea. Tiene que ser acá o no. ¿Podría ser acá o no? Es que... Igual me pierdo. Ya, pero ese es el Baratti. Entonces debería estar como por aquí. Creo, al parecer... Al parecer... Aldea del Molino de Viento. No, esta isla... Es donde había aparecido al principio, ahora que me acuerdo. Sí, ahora que me acuerdo. Bueno, voy a desembarcar aquí. Ay, mira, pasó por aquí. Oh, que quedó genial. Que super nice. En una de esas encuentro alguna frutita. Oye, pero me acuerdo que mi primera fruta, o sea, esta fruta, la que estoy usando actualmente, la encontré aquí. Para que sepan dónde fue. Si es que aún no han visto el capítulo 1, que ahí sí que estamos mal. Aquí encontré la primera fruta. O sea, la fruta Pau Pau. O la fruta Nikkyu Nikkyu no Mi. Bueno, está mal decir fruta Nikkyu Nikkyu no Mi, porque de por sí Mi es fruta. O sea, que solamente sería la Nikkyu Nikkyu no Mi. ¿Qué estás diciendo ese Bablu? No te entiendo nada. Tranquilo, amigo. Ya lo entenderás. Oh, ¿y este tipo? Oh, oh. Ricardo. Orangetown. Tengo que entregarle algo a Ricardo. A Ricardo. Oye, Ricardo. ¿Dónde te has metido, Ricardo? Tenemos esto por acá. ¿Alguna frutita para mí? ¿Alguna frutita para el Chivablu? ¿Alguna frutita para el Chivablu? No hay ninguna frutita por aquí. No hay nada para el Chivablu. Para el Chivablu. ¿Tengo que volver? Nah. Nah. No quiero volver. Oh, oh. A ver. No, pero son las mismas frutas, sí. ¿Cierto? Sí. Son las mismas frutas. No hay nada. No hay nada de nada. Aparte que aparece, o sea, respawnea en dos horas. O sea, mucho tiempo. Bueno, volvamos. Ah, mira, tenemos que ir para allá. Orangetown. Orangetown, creo, creo que era donde estaba Chuchu. O sea, donde estaba Baggy en Orangetown. Me parece, ¿o no? Porque la isla, la villa Kokoyashi es donde estaba Luffy. O sea, donde nació Luffy. Orangetown. Era eso, ¿no? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Parece que sí. Sí, sí, sí. Donde estaba Baggy. O sea, no acá en el juego, sino en el anime. Bueno, en la serie manga. Anime manga, para que se entienda. No estoy hablando del juego. O sea, sí estoy hablando del juego, pero también me refiero a que si el nombre original de la isla donde estaba Baggy el payaso era la isla Orangetown. Y sí. Hola. Hola. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, derrotemos a Baggy el payaso. Ahora que estoy mamadísimo, lo podré hacer sin ningún problema. Ah, tengo que derrotar a Baggy. Pero eso está súper sencillo. Lo hago ahí. Pero ¿por qué no funciona mi ataque? ¡Qué pesado el juego! ¡Qué pesado el juego, por Dios! ¡Toma! ¡Y eso! Nice. Y se acabó. A ver tú. Tipo, basta. ¿Qué pasó ahora? Ya lo derroté. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué quieres que haga? Oye, basta. Bueno, ¿alguna frutita por aquí tirada para mí? ¿Para el Chivablu? ¿Para el Chivablu? ¿Una frutita? ¡Oh! 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 ¡Eres tú, mago débil! Pues ya me lo compré. Ya no lo quiero. Oye, igual está Nice ese báculo mágico. Está bastante Nice-U-Nice-U. ¿Tendré la suerte suficiente como para encontrar una frutita por acá? No lo creo, no lo creo. Bueno, vamos a comprar algo, gentellita. ¿Dónde está la tienda esta para comprar algunas cositas? No sé. Se supone que es como un castillo o algo así. A ver. Según esto, estaba cerca de Skypea. Así que vamos a ir a Skypea. A ver qué tal. Llevamos 13 minutos más o menos de video. No lo haré tan largo porque igual sé que la gente se aburre ver un video muy largo. Así que mejor los haré cortitos. Y yo creo que mejor lo que voy a empezar a hacer es cada 20 likes subir la siguiente parte. Porque si solamente hay, no sé, 3 likes, pues ¿para qué voy a continuar con algo que no van a haber? Así que mejor hagamos eso. ¡Oh! ¡Toma! Nada, ¿para qué dispararle, cierto? Yo no soy más... ¡Oh! ¡Ay, disparé! ¡Oh, no! No, si esto no tiene cañones. ¿Cómo va a disparar? Tiene cañones, ¿cierto? No, no tiene cañones. No tiene cañones. Lockdown. Lockdown es donde murió el rey de los piratas. ¡Qué buena! El Goldy Ryer. Bueno, esperemos que nadie me robe mi barquito. Mi barquito que me cuesta un ojo de la cara. ¡Eh! Bueno, sé que hay una escalera, pero yo voy a subir por acá. Helicópter, helicópter. A ver, vamos a ver, dijo el ciego. ¿Qué podemos encontrar por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y este tipo quién es? ¡Aquí está el tipo de la Random Fruits! ¡Vale! Girador de frutas. A ver, la fruta... No sé, relámpago. A ver. 85K. Bueno. Vamos a ver qué fruta conseguimos, gente. ¿Se imaginan una fruta buena? ¡Eh! ¡La fruta de amor! ¡Qué buena! Ah, pero la fruta de amor es buena o no. ¿Es buena esa fruta? ¿No? ¡Ah, mira qué bien! ¡Aquí la fruta love! ¡Aquí la fruta love! Pero bueno, se ve mala y déjenme quitarme la... la cosa esta. ¿Me equipo esto mejor ahí? ¡Ahí! ¡He aquí la fruta love! Y ahora me la voy a comer. Eh, sí. Adiós, fruta pau pau, fruta de escuma. Gracias por todo. Pistola de amor. A ver. ¿Qué tal será esta frutita? A ver. ¡Oh! Esta siesta está bien, creo. Creo que está bien. ¿Y este tipo? Comerciante de armas. ¡Oh! A ver, un ermita. ¡Cañón! Oye, el cañón estaría nice. Aunque de por sí ya lo tengo. Coleccionista de espadas. ¡Oh! ¡Espaditas! Espada larga. Mazo de hierro. ¡Katana! ¿Compro espadas o no? Igual debería aumentarme todas las estadísticas así como... Despacito. ¿Y este? Stinky pirate. Guantes. Poster. ¡Oh! Vista. ¡Oh! ¡Ah! Es para mi... Mi póster. ¡Oh! ¡Qué bien! Oye, este juego tiene de todo. Tiene de todo el juego. Está super nice. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos una prisión. Apuesto que me puedo encerrar ahí. ¡Oh! A través de la pared. A través de la pared. Bart. Bart. Ted. ¡Oh! Esa. ¡Aquí está! El guipo. ¡Bien! ¡Conseguimos el guipo, gente! Ahí está la cosa. Era que hablar con el Ted. ¡Qué buena! A ver. ¡Oh! ¡Qué buena! Aquí está la cosa, gente. ¡Por fin! Esto es lo que quería conseguir el guipo. ¿Qué mejor? Conseguimos fruta y conseguimos guipo. ¡Qué mejor, gentecita! Bueno. ¿Qué más podemos conseguir acá? Chico de tareas. A ver. Sombrero marino. Bueno. Me lo compro. Me lo voy a comprar. A ver. Se ve. Se ve raro. No se pone bien. No. Yo creo que es mejor esto porque esto que me da. Doy daño de espada. No me sirve. 50 de vida. No me sirve. 25 de vida. 10 de movimiento. No me sirve. No. Esto está bien. Más 100 de vida. Más 15 de velocidad de movimiento. Igual podría ser. Yo creo que sí. Mejor me quedo con esto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno. Creo que estamos bien. Sigamos explorando. ¡Oh! ¿Riley? ¿O no? Eh... Bueno. No es Riley. Eh... Ok. ¡Oh! Un estilo de combate nuevo. ¿O no? Creo que es un estilo de combate nuevo, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buena! Hemos conseguido un montón de cosas, gente. Ahora sí encuentro otra fruta. ¡Uh! O sea. Si encuentro una fruta porque la otra no la encontré, sino que la compré. ¡Ah! ¡Pero que soy idiota! El diseño estaba mejor. El diseño estaba mejor. ¡Ah! No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Creo que la... La he jodido, tío. Coño. Joder. La he jodido. No. Parece que lo... Lo arruiné. Lo he arruinado. Cazador de recompensa. ¡Oh! ¡Oh! Eh... Nah. Así nomás. ¡Así nomás! Este tipo coleccionista de espadas. Comerciente de armas. Este tipo es el cazador de recompensa. Este tipo es el reclutador de piratas. Bueno, yo soy un pirata. Este tipo es el rastreador de reputación. ¡Ah! Creo que mejor me quedo con el estilo de Sanji. Aunque este estilo me permite... ¡Uf! Me permite... ¡Uf! Como que volar. ¡Oh! Y este tipo de herrero. ¡Ah! Mira. Oye. Este juego tiene de todo. Mejora. Mejora. Ah, mira. Puedo mejorar esto. Y lo sigo mejorando. Y lo sigo mejorando. Y lo sigo mejorando. Y lo sigo mejorando. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lo mejoré al máximo. Debería mejor aumentarle... Las estadísticas a esta cosa. ¡Qué buena! Lo mejoré al máximo. Bueno. En este video hicimos de todo, gente. Conseguimos... Una nueva fruta. Conseguimos mejorar esto al máximo. Conseguimos el guepo. ¡Uf! Conseguimos de todo. ¿Y este tipo? Ah, el distribuidor de frutas. ¿Puedo comprarme otra o no? Lo bueno es que es cada una hora. ¡Qué nice! Bueno. ¿Qué más podemos hacer acá? Quiero seguir viendo. Sigamos viendo, dijo el ciego. A ver qué pasará. ¿Qué misterios habrá? ¡Oh! ¡Qué genial que tenga el guepo! Esto es el guepo, gente. Lo bueno es que igual considero a su nombre. Y por acá tenemos... Ah, el tipo que vende las frutas así normales. Entonces la Love es una fruta rara al igual que la Pau. O sea, la... La... Nikiunikiunomi. Mira, la Buda es la mejor. Al menos acá... Es la mejor. Establecer inicio. Nah. Porque no hay nada. Creo que ya no hay nada más que ver acá. Tenemos el... El guepo. Tenemos de todo. Este tipo, ¿qué más? Dice Skywalk. Ah, pero ya lo compré. O sea, no se puede mejorar. Bueno. Pues ahora... Supongo yo... Oh, oh, mira. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Perseguidor. ¿Y este tipo? Oh, oh, oh. No, pero esos tipos son muy poderosos, sí. Dudo mucho que los pueda vencer. Y me podré traspasar las paredes, ¿no? Es que así se puede traspasar las paredes. ¿Lo ven? Ven esto. Oh, oh. La traspasé. ¿Me puedo quemar? Oh, soy un Super Saiyan. Ya, gente. Yo creo que eso sería todo por ahí. Oh, oh, oh. ¿Y esto? Un momento. Oh, atravesé la pared. Bueno, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vamos, vamos. Vamos a atraviesar eso. Qué buena. Qué buena. A ver. A ver. Esta pared es muy gruesa. Ahora. No, esta pared es muy gruesa. Oh, oh, oh. Mira. Ahora podría o no. Oye, está muy nice esta cosa de atravesar las paredes. A ver, aquí puedo. Uh, 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 uh. No, no se puede. No se puede. Ya, pero creo que eso sería todo por hoy, gente. Espero que el video igual les haya gustado. Igual fue interesante. Conseguimos un montón de cositas. Que no pensé que conseguiríamos. Uf, uf. O sea, yo vine acá principalmente a comprarme el guepo. Que por lo que me habían comentado, igual estaba en la isla de Almedio. O sea, deducí que era la isla shop. O sea, la isla tienda. Donde estaba todo. Y conseguimos la fruta love. Conseguimos mejorar esto al máximo. Titular de titular. Para qué, para qué, para qué. Lo malo es que nos cambiamos el estilo de combate. Aunque igual, viéndolo de una mejor manera. Esto me permite hacer esto. Por ejemplo, estoy acá y le hago... ¡Pum! Como que puedo volar. Le hago ahí. Y así. Me gustaría ver qué puede hacer esta cosa. ¡Oh, qué buena! Y a ver, vámonos a casa. Vámonos a casa. A casa, a casa, a casa. ¡Ah, ah, ah, ah! Oye, pa. Momento, si hago esto y hago esto... Ah, no se puede. No se puede. En el Block Fruits creo que se puede. Ya, pero ya saben, gente. Si quieren conseguir todas las cosas que conseguí, tienen que venir a esta isla. La isla Love Town. Mira, de hecho lo voy a poner así. Para que se vea bonito. Y vamos a terminar el video acá. Así que, gente. Muchas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado, por favor, vayan dejando su like. Que de verdad, eso igual me ayuda demasiado. Aunque ustedes digan... No, ¿para qué les voy a dejar el like? Con solo ver el video está listo. Pero igual... Bueno, puede que no lo vean. Pero si dejan el like, igual me ayudarían demasiado. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. Chau.